Ayer cuando tomamos conocimientos de esta declaración de la Iglesia Católica entendíamos que debíamos sumarnos y que debemos sumarnos todos los sectores de la política. En lo personal, hace mucho tiempo que es trabajo cercano a organizaciones que abordan la problemática de adicciones y estoy convencida que lo que dice la Iglesia tiene mucho sustento. Hoy lamentablemente este tema, esta problemática es transversal a un montón de clases sociales, pero pega más fuerte en los más pobres. ¿Por qué? Porque quien tiene una obra social o un acceso diferente al sistema de salud puede sostener un tratamiento. Nosotros vemos que los sectores más humildes que no tienen obra social, hoy no tienen un lugar donde atender a alguien que quiera recuperarse. Por un lado eso, por otro lado que el Estado debe asumir hoy lo que hacen muchas organizaciones, la Iglesia Católica, los pastores evangélicos, organizaciones laicas que tienen que ver con la prevención, me parece que hoy ya debería ser una función del Estado por la dimensión que esto tomó. Entonces cuando ayer escuchamos esta declaración, la declaración de emergencia lo compartimos plenamente. Y aún siendo una fuerza política de oposición, creo que esto ya no amerita una discusión política de partidos, esto amerita encontrar un camino común para poder revertir esta situación, que no es fácil, que no es nueva, pero que claramente requiere de decisiones fuertes. Y en ese marco nos van a encontrar. ¿Esto podría tener algún camino legislativo, esta declaración de emergencia, o es el Ejecutivo el que tendría que decretar? Yo creo que son ambos. Podríamos tomar un camino legislativo y con un fuerte apoyo del Ejecutivo que claramente tiene que ver con recursos. Aquí, digamos, yo puedo dar fe que hay muchísimas voluntades queriendo revertir esta situación, voluntades que se hacen desde el voluntariado, desde convicciones religiosas, pero claramente hoy sí o sí debe formar parte de una misión del Estado. Hoy el tema adicciones está abordado en el tema de la ley de salud mental y forma parte de lo que se llama atención primaria de la salud. Y eso requiere decisiones y recursos. Y nosotros, por lo menos desde mi lugar, y creo que todos lo pensamos igual, estamos dispuestos a acompañar y ponernos firmes en este tipo de decisiones.